Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl Vamos a golear las cagatas, la palabra pa' tu novio tengo mento pa' le cosita macabra Desaparecerlo, bájate la vaca d'abra pa' valer pa' le soplete y como perro saco ladra No te preocupes que las gatas están llegando, ellas vienen todo el party con su guille modelando Me gusta verla con sus amigas faltando, al canal en sangre nueva la riga matando Lo más que me gusta es su polo a veces, me gusta cuando bailas y el aroma que tiene tu piel Como tu mechiza con tus ojos color bien, mami no te envuelvas tampoco me voy a envolver Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate, de la que tu sangre me va motivando la girl De tu huerto pantalón, para mi es una obsesión, se vuelve a este tal ombligo mami sin preocupación De tu huerto pantalón, para mi es una obsesión, se vuelve a este tal ombligo mami sin preocupación Mi gata en calle a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce el final bailar Mi gata en calle a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce el final bailar Mi gata en calle a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce el final bailar Mi gata en calle a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce el final bailar Dale mami ven siénteme, yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tú quieres, ven, pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Dale, mami, vencete Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tú quieres, ven, pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Oye, yo sí que puedo roncar Son más de 100 canciones Y todas pegadas ¿Qué te creen estos locos? Oye, roncamos Pero motivando a ella Cuatro conciertos en un año Y ninguno es cocotado ¿Por qué? Dile Que estos son los memes No se parecen a nadie, ¿oíste? No le confian a nadie Yo no Son callejón de verdad, no te duermas Yo no Dile Mi gato en calle a ella le gusta sudar Pero se me pega y usa el final bailar Mi gato en calle a ella le gusta sudar Pero se me pega y usa el final bailar Mi gato en calle a ella le gusta sudar Pero se me pega y usa el final bailar Mi gato en calle a ella le gusta sudar Pero se me pega y usa el final bailar Es tu sangre nueva Los nenes con el nene Tiny Two Tiny Two A ella A ella Ella le gusta la que es el final bailar ¿Por qué? Fella Gracias por ver el video.